No vi la mañana hasta que pasé la noche en pie No vi brillar el sol hasta que apagaste tú la luz No vi que era mi hogar hasta que dejé atrás la estación No escuché la melodía hasta que quise la canción No vi que era un camino hasta que me alejó de ti No supe que no estabas hasta que un mal rollo me atrapó No dije te quiero hasta que solté una maldición No supe mis deseos hasta que no perdí la razón No vi la costa norte hasta que no llegué al sur No vi cómo era la luna hasta que tuviste su color No vi tu corazón hasta que otro lo robó No vi tus lágrimas hasta que probé su sabor No vi, quoi No vi, quoi oh 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 Serenata de San Diego, San Diego Serenade, Tune Weeds, Spanish Cover